¡Buenos días, gente! Estos chiquitines y el otro chiquitín pero bueno ya, ya tenemos nuestras manetas están de ellos y los míos y pues ya están listos para memorizar ya con sus correllitas y pues ya, vámonos y pues ya vamos aquí un chingloite un poquito tarde pero bueno, aquí vamos ya con los bebés ya comieron sus treats una especie de sisi calmantes porque es la primera vez que los llevo a un lugar de estos así que no quiero que se me vuelvan locos pero bueno, ya los vamos, adiós Bye, babies Bye, love you ya dejamos a los perritos ya se llevaron estaban muy muy asustados pero bueno se tienen que acostumbrar porque pues la casa no se puede quitar pues sí ya vamos a ver si una hora y media para llegar al aeropuerto a esta hora estaría llegando a las 8 bueno, todavía llevo con buen tiempo porque el parqueo lo tengo para las 9 adiós, bebés ay mis niños no se me estresen tanto ok, bueno el señor me vino a decir que que creo que estoy estacionada equivocadamente aunque dice que tienes que sacar el cheque y después entregarlo cuando regreses a recoger tu carro pero me está diciendo que no aunque eso es lo que me dice en el teléfono es que no entiendo por qué no hay personas aquí que se encargan de encarguen de estar supervisando todo y todo esto o sea tuve que dar como 100 vueltas para encontrar un estacionamiento por el que yo pagué no tiene sentido pero bueno vamos a ver qué pasa ojalá funcione porque ahí viene el carrito y no me voy a poder subir está bien está bien vamos a esperar ojalá venga pronto pero bueno los mantengo al tanto déjenme contarles lo que pasó bueno es que estaba estresada que no encontraba un estacionamiento yendo cargada con tantas cosas ay no ay no es que soy un desastre y por qué mi cámara está ahí ok déjenme permítanme vamos a buscar mi teque ay no no es que yo soy un desmadre miren mi te y ahora cómo lo saco no pero ok no no voy a poder o sea vamos a ver qué hacemos bueno lo que les quería contar es que como yo estaba ahí dando vueltas dando vueltas tratando de encontrar un estacionamiento solo agarré mi mochila y qué pasa qué creen se me olvida mi maleta ay es que la cabeza no la pierdo porque la tengo pegada bueno ya tengo mi maleta ahora vamos a ver cómo sacamos el té debajo de ese carro ok tengo esta pluma aquí vamos a ver si logro empujarla ay ay no no me van a arrestar borre vamos a ver si la podemos agarrar de aquí ay no esto está mucho más bajo pero bueno está acá miren ay vamos vamos lo hicimos no voy a llegar toda sudada toda sucia vuelo atrasado pero gracias a la plumita de los gatitos pues la pudimos salvar anyways adiós pluma es lo único que tenía y pues ya vámonos que me están esperando allá abajo el señor me dice las maletas y yo digo las maletas doña las maletas pero bueno vamos adiós y pues ya vámonos para el aeropuerto pues ya estamos aquí este me subí al busito y el señor me dice si vas a ir a la terminal 2 me bajo al terminal 2 pregunto que yo no tengo maleta bueno digo que yo no tengo maleta y y después me dice no estás en la terminal equivocada tienes que ir a la terminal 3 me pude haber quedado en el bus anyways ya dejo de de quejarme así que les dejo saber cuando ya esté en el bus adiós en el bus no cuando ya esté en el avión en este ángulo ya estamos en el avión y me pasé todo el rato buscando rescatistas o buscando lugares donde pueda entregar los gatitos que encontré debajo del basurero pero no 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 con suerte hoy así que vamos a ver qué otra cosa hago para poder pues entregarlos a un hogar pues con familia que les dé la vida que ellos necesitan pues cualquier otra cosa ahí les aviso y cuando llegue pues ahí estamos en el trato y los vemos al rato por si las dudas ¿verdad? pues estamos aquí ok ahora me tengo que alistar porque me quedan creo como unas dos horas para pues salir para el evento yo les vengo haciendo todo este vlog toda esta trayectoria y ni les he dicho por qué estoy aquí porque al principio de este año vamos a vamos a entrar en una luz al principio de este año hice un hice un este cortometraje una película y pues van a hacer la promoción aquí en Utah entonces ellos me invitaron y pues aquí estamos así que ahora ya alistarnos y pues así hemos quedado después de una hora y media por aquí este pelo hice lo que pude con este pelo perdón la luz miren este morete no sé no sé qué pasó cómo voy a sacar la pierna ahora así que ahorita pues me voy a relajar un pelín vamos a ver las montañas ay por qué se ve tan celeste miren la carpeta que nos tienen me ya sí me Música Palomitas, nos dan palomitas y bebidas Thank you Oh my god Qué nervioso Es primera vez que me voy a ver en el cine Ay, 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 con tanta gente Aquí vamos Todo es por el arte Thank you Yeah, and we shot it in IMAX Because we just felt like the form really pushed a story we were trying to tell that it needed to be an IMAX film We are very excited about the film we're about to watch to kind of help us kick off this event and to get our message out there. And the message that we hope to achieve tonight and ongoing is just to raise awareness and the need for healthy homes. So one of the biggest messages that I am trying to help with films like this and just with sharing these films and sharing the message that we're sending is if we had to sacrifice ourselves for these kids it would be worth it because they're amazing human beings. But, sorry But it's the other way around. We don't have to sacrifice our homes because we're bringing them in. They make our lives so much better. Then a few years later, Christy posted a short video online of herself talking and that video was titled Love is Never Wasted and she was talking about something that people had said to us which was, I could never do that because we would get too attached to the kid and then if the kid ends up being taken away from us it would just be too hard. And so we made a video in response to that saying basically the idea is that the love you pour into a kid is so worth it even if you experience pain and hurt in the end. Well, guys, the event has already finished with an experience super, super incredible. The people who are correct and creative people to make this type of projects. This... but it's because I'm still trying to get used to this camera. And I'm always walking here. No, it's that I'm going to... What is this? No, 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 no. That's why I'm going to lift the vest. And, well, yeah, we're going. Yeah, we're going, I'm going. Well, I'm going. I'm going. I'm going. I'm waiting for the lift to get me. And this place is so beautiful. It's very, very nice. So I'm going to come back again with much more time. This was a very short journey. But... O sea, encantada de la vida Ay no, es que yo ya ando Ya es hora de dormir, miren mi maquillaje Pero sí, me desperté muchísimo Y ya estamos aquí En el hotel Oh sí Este vestido se me brilla todo Pensé que estaba enseñando, pero no No enseñé todo Perfecto, me gustó Y ya estamos acá Y tengo que, ay, ¿qué es eso? Ay no Ay, es el único Estar sola Ay, es el otro cuarto Ay, me asustaron No, no hagan eso gente Pero bueno Hay que recoger todas las cosas para mañana madrugar Y puedes salir sin preocupación Que se me olvida algo Adiós gente Buenas noches, ya me voy a desmaquillar Y pues sí Y pues ya que estamos acostados Ya desmaquillados Pues más o menos Porque todavía tengo Pero bueno Más o menos Este, les termino de contar Porque, o sea De qué se trata el evento De qué se trata el cortometraje Que les dejaré abajito Cuando ya Salga Ya está disponible Para el público Este Para que lo vean Para que lo vean Y apoyen esta causa O sea Ellos lo que quieren hacer Con este cortometraje Es traer conciencia O crear conciencia Perdón De lo que está pasando De lo que pasa De lo que sufren estos niños Que están Que se sienten abandonados Que se sienten Que no tienen importancia En la vida Y que se sienten Que no merecen amor Que son menos que otros Entonces ellos quieren Crear esa conciencia Con el público O sea De una forma Como esta Como el arte Como el cine Como la televisión De tocar Tocar gente Tocar corazones Abrir mentes Para lo que está pasando Para dejar saber Que esto está sucediendo Y que no se puede negar Este Y O sea El punto O el significado De dar Una segunda oportunidad A estos seres A estos seres Que les vuelvo a repetir Se pueden sentir O sea Despreciados Se pueden sentir Que no valen Nada Y pues En todo el elenco En todo Este El equipo Había muchas personas Que ellos se están adoptando O adoptaron A niños De O sea Casas hogares O sea Adoptaron niños No tenían Donde Poder Crecer Y poder Amar Y poder Dejarse amar Entonces ellos Piensan que Todo Todo ser Necesita Esa oportunidad Entonces Esa es la conciencia Que ellos quieren crear Con Con este Cortometraje O sea Con este tipo De arte Poco a poco Pues Irán cambiando Las cosas Para bien Y pues Ya Me voy a dormir que tengo sueño Para despertarme temprano mañana Salir para Los Ángeles Y recoger a mis peditos Buenas noches, adiós Y me gustó andarlos conmigo, o sea Nunca los había andado así yo sola Así que me gustó Me gustó poder compartir con ustedes Esta experiencia que fue algo Maravilloso para mí Fue algo nuevo Algo inolvidable Y pues Quería compartirlo con ustedes Y pues los vemos hasta la próxima Adiós Ay, ya tengo sueño Adiós 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 Adiós